¿Qué es la triangulación petrolera? Entonces es muy gracioso ver cómo esta misma empresa china reconoce que está haciendo compras de petróleo venezolano por el orden de lo que le compraba China a Venezuela antes de las sanciones de Trump. Es decir, ya con todo este caos, con todo este desastre, con toda esta cantidad de trampas de la triangulación donde Venezuela pierde muchísimo dinero, pero igualito sigue facturando y sigue entrando lo suficiente para que se robe bastante. Durante el tiempo que lleva la administración Biden se han facilitado tantos espacios, pienso que todavía apenas estamos hablando del desmontaje de las sanciones, que han hecho posible que hoy exista ese mismo nivel de compra de crudo por parte de China, el cual existía antes de la entrada de las sanciones impuestas por la administración Trump. Es decir, con todo, con la trampa, con lo que sea, Venezuela tiene una increíble posibilidad de desarrollarse. Si nosotros empezamos a hacer lo correcto y entendemos la cantidad de cosas que hacen posible el brillo de todo lo que el mundo necesita de Venezuela y todo lo que Venezuela tiene que darle a los venezolanos, todo lo que tenemos que darle a los venezolanos a Venezuela simplemente nos perdemos de vista. Por eso es que es tan importante entender cada una de estas realidades y cada uno de los marcos de las oportunidades. Eso significa Venezuela entera como unidad territorial, Venezuela con una visión político-ideológica clara, lejos de la barbarie socialista, lejos de esos conceptos tribales absurdos, lejos de esos conceptos de tener que mantener a una población envuelta en clientelismo ministerial, como ya hablábamos al principio, clientelismo gubernamental, entendiendo ese tipo de posibilidades, las cuales simplemente a la hora de la verdad siempre van a ser los primeros pasos a través del proceso de fuerza, por más incómodo que le registre a la gente. La semana pasada hablábamos de ese proceso en Singapur y hoy trae usted el proceso de lo que significó Augusto Pinochet en Chile. Son realidades que las sociedades lamentablemente no terminan de apreciar. Cuando las viven se dan cuenta de que funcionan, cuando las viven se dan cuenta de que la cosa caminó, después empiezan a extrañarlas cuando empiezan a denigrar de ellas. Lo cierto de todo este tipo de asuntos es que para que se pueda generar el mañana de Venezuela, lo primero está en entender que no podemos hacerlo con nada de lo que nos trajo aquí ni nos mantiene aquí, que no podemos hacerlo bajo esos conceptos ideológicos retrógrados y que solo generan involución, que no podemos hacerlo si no entendemos que la libertad es ese proceso de ese conjunto de libertades de las cuales tenemos que hacernos responsables para poder desarrollar.